¡CANAL FIESTA! Y también vamos a conocer un poquito más al cordobés Álvaro Vizcaíno, que se va a sentar aquí en este sofá. Pero antes de nada, y como siempre hemos hecho, vamos a dar un repaso para vosotros a toda la actualidad musical. ¿A que sí? Por supuesto. Podríamos hablar, por ejemplo, de Vanessa Martín, que estuvo el otro día en el Palacio de los Deportes, José María Martín Carpena, lleno absoluto. Y una sensibilidad especial que tiene esta mujer, ¿eh? En directo es una pasada. Tú la has visto, ¿verdad, Vanessa? Tú sabes que me encanta. Además, como esto calla, siempre la he seguido. Me encanta. Además, fíjate que en ese concierto, Domínguez, aprovechó para tocar temas, que en su día compuso para otros artistas, como por ejemplo, el Llano Más, que le regaló a María Toledo, o el precioso 90 minutos, que le regaló a India Martínez. Y de Málaga a Sevilla, el 11 de octubre, llenazo también en Fibes, en un auditorio nuevo y, por cierto, chulísimo. Desde luego, a mí me gustaría compartir un poquito de si pasa o no, que fue otra de las historias de Vanessa Martín. Y luego seguimos hablando de una cosa muy interesante que nos presenta la malagueña. Si daremos vuelo libre hasta que de tan alto se nos pierda de vista, pierdo el pulso y ya no soy más que una parte que resiste aunque tarde, porque sé que si pasa o no, que aunque pase o no. Antonio, Rafa y Astola ya tienen nuevo disco. Han estado un poco estos chicos perdidos, pero le hemos dado norte aquí en el sur y por eso precisamente trae en su trabajo surología. Fondo Flamenco, bienvenido. Buenas. Oye, ¿tanto significa el sur para vosotros? Hombre, nos ha criado.